Cintia Clitbo acusa a Jesús Ochoa de faltarle al respeto Después de todo el zafarrancho que se generó en el Teatro Jorge Negrete de la Ciudad de México en la Asamblea Ordinaria de la Asociación Nacional de Actores y de impedir la entrada de la policía a dicho lugar, mediante sus redes sociales publicaron un comunicado en el que se dijo que se había suspendido y que lamentaban los hechos de violencia. Sin embargo, esta seguía su curso y durante la sesión Cintia Clitbo aseguró ser objeto de acoso laboral e íntimo. He sido difamada, he sido acosada laboralmente y acosada sexualmente por varios. Espero compañeros que me permitan ustedes llegar al informe para poder presentar todas y cada una de las pruebas. Acusando al secretario general Jesús Ochoa de faltarle al respeto. Con respecto a estas declaraciones, la prensa no dudó en acercarse al actor. Sin embargo, la negativa fue evidente. Me dice que no, se va a responder de ninguna manera. Me dice que no se va a responder. No, no, señor. Estamos en la calle. ¿De dónde? Posteriormente, el actor se acercó a las cámaras sin querer ser grabado. Por favor, le hacen daño a la anda. O sea, ya sé que es su trabajo y ustedes los mandan sus jefes, pues ya hablé con sus jefes. Incluso está en litigio dentro de los jurídicos de cada departamento. Entonces, ¿para qué llevamos la bronca más allá? Ochoa le pidió a la prensa no buscar más líos ni prestar a oídos a quienes no tienen fama, enfatizando que los problemas dentro de la anda no le interesan al público. No le den más duelo a la hilacha en esto, gachos. O sea, gente que nunca ha salido en tele, ahí quieren salir ahora. No los hemos dejado entrar porque no saben nada verdaderamente de lo que está sucediendo legalmente y no les interesa. Es lógico. Como al público también poco le interesa el sindicato, no. Pero se viene de decir, oiga, usted le tiró. Es cierto que le quedan con un jugo. ¿Qué mal? Eso no se vale. Sin duda alguna, una asamblea poco ordinaria, pues entre gritos, acusaciones, golpes y más, se vivió. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias. 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 Gracias.